FATALITY FATALITY Y DISNEY Estas dos grandes empresas que todo es tan raro Ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo pasó esto? En una entrevista que le hicieron a su creador, Tetsuya Nomura Él se hizo famoso por diseñar algunos de los personajes más icónicos de Squaresoft Como Aya Brea También fue diseñador de los personajes de Final Fantasy VII Y de otros grandísimos juegos, también el VIII Y también, bueno, ha metido mano aquí y allá Y siempre ha estado en la empresa trabajando fuertemente Pero este fue su primer título como director Y es el director y el creador de estos juegos Y como decíamos antes, en una entrevista que le he concedido a Famitsu Él dice que él no se acuerda muy bien Pero como en el año 99, en el 2000 Más o menos por esa fecha Él estaba hablando con Shinji Hashimoto Y bueno, uno de los actuales jefes allí, Chivo Como decimos aquí en Square Enix Y también con Ironobu Sakaguchi El creador de, uno de los creadores de Final Fantasy Y él dice que conversaba con ellos y les decía Como que, concha, le fuera cool Si pudiéramos hacer un juego de Disney o con Disney Y Tetsuya Nomura decía esto y se empeñaba en esto Hasta que, bueno, empezaron unas negociaciones Se empezó a hablar con Disney Y Tetsuya Nomura no le salía de la cabeza Que él quería hacer un título como un action RPG Como una mezcla de hack and slash Quería como partirla en ese momento Quería sacar algo realmente nuevo Como dar su aporte Sin embargo, esto, Disney es una compañía Que es muy celosa con sus productos Con todo y no la iba a poner tan fácil Por ejemplo, Square, en ese momento Squaresoft quería un videojuego Protagonizado por Mickey Mouse Y Disney quería un juego Protagonizado por el Pato Donald Y cuando Tetsuya Nomura en la primera reunión Dijo, miren, ¿saben qué? Esto no es así Yo desarrollé un personaje Específico para este juego Lo creé yo mismo Y todos los personajes de Disney Y The Squaresoft Grandes Van a aparecer en el juego Sí van a estar en el juego Pero van a interactuar Van a salir Pero el juego no se va a centrar En ninguno de ellos en particular Bueno, ahí todo el mundo se cayó para atrás Todo el mundo se cayó para atrás Porque, bueno, ¿cómo tú vas a crear un personaje? Si nosotros tenemos tantos personajes tan increíbles ¿Cómo vas a crear uno que sea más grande que estos? Y bueno, allí Tetsuya Nomura se impuso Y dijo, bueno, permítenme, permítenme Permítanme crear un personaje que yo lo voy a hacer bien También enseñó al principio en estas reuniones Lo que iba a ser el arma característica del personaje Que, como todos saben, es una keyblade Una llave espada, ¿no? Pero al principio no era así Al principio era una sierra Una motosierra Y cuando enseñó el boceto a Disney Y le enseñó lo que quería hacer con los personajes Todos tenían el seño fruncido Y nadie dijo una sola palabra en la habitación Hubo un silencio total Entonces Nomura, asustado, pensó Y que, ¿les gusta? ¿No? Bueno, creo que esto no va a funcionar Y le costó Le costó muchísimo Porque, bueno, le estaban cuestionando sus diseños Cuando antes, bueno Él había creado los diseños de Final Fantasy 7, 8, 9 Había creado al personaje de Parasite Y a Yabrea O sea, este es un pana que había tenido Éxito tras éxito tras éxito ¿Cómo es posible que le cuestionaran sus personajes o sus diseños? Y bueno, sí, se las vio muy, muy difícil Y tuvo que asumir muchísimos retos Pero hizo el juego que él quería Por los momentos vamos con un poco de música Y ya vamos a continuar con la historia Porque ya hablamos de su inicio, ¿no? De su gestación Pero, ¿y de qué va Kingdom Hearts? ¿Cómo es esto? Me continuamos hablando sobre Kingdom Hearts Ese gran título lanzado en el año 2002 Por Squaresoft, que ahora es Square Enix Lanzado en ese año A la cabeza del estudio se encontraba En la dirección del juego se encontraba El gran Tetsuya Nomura Y bueno, fue un gran clásico Esto es un clásico moderno Porque era un título que mezclaba dos grandes universos Las franquicias de Squaresoft en ese momento Y también lo mezclaba con la franquicia de Disney La más famosa La gente se acostumbró a llamarlo como que Bueno, juego de Disney y Final Fantasy Pero a pesar de usar la imagen De los personajes de Final Fantasy Estaba muy alejado De lo que era un Final Fantasy Tenía ese estilo Pero yo creo que Tetsuya Nomura Lo hizo muy bien en este juego Tetsuya Nomura lo hizo muy bien en este juego Resulta que aquí vamos a poder ver Cosas tan increíbles Como por ejemplo Nuestros compañeros de viaje Van a ser Goofy Y van a ser Donald Que están buscando al Rey Mickey Que ha abandonado su mundo Para hacer frente al creciente poder de la oscuridad Entonces imagínense Mickey Parte Parte en un viaje Donde va a averiguar Por qué está creciendo Tanto ese poder oscuro En el mundo Y le deja Unas instrucciones Al mago Donald Que es como decir Como el jefe de los magos En el castillo Y al jefe de los caballeros Goofy En el castillo del Rey Mickey Que encuentren al portador De la llave Que esa persona Los va a ayudar El portador de la llave No es nada más y nada menos Que nuestro protagonista Es Sora Se llama Sora Es un personaje creado 100% Para este título Pero tampoco vamos a seguir Haciendo spoilers No quiero spoilear La historia Pero bueno Estos tres personajes Se van a encontrar Goofy Y Donald Y Sora Y van a ser Nuestros amigos inseparables En toda esta aventura El juego mezcla El hack and slash Con el action RPG También tiene un poco Del género De la exploración El JRPG Tiene de todo un poco Nuestra arma en el juego Es la Kibbley La llave espada Que cierra los mundos De los corazones Y bueno Es increíble Porque La música que componen Para este juego Es una cosa Del otro mundo Siempre he compartido Que la música De Kingdom Hearts Es grandiosa Es realmente Grandiosa A través Del juego Que Les recomiendo Porque es un juego Muy largo Es un juego Que dura Aunque sea Unas mínimo 40 horas Vamos a ir viajando Por distintos mundos En una nave En una nave Llamada Gumi Ciudad de Halloween Que es la película De Tim Burton Esta de Pesadilla Antes de Navidad El país De nunca Jamás Y el bosque De los 100 acres Serán uno De los cuantos Destinos Que vamos a estar Visitando En estos mundos Y lo que me pareció Increíble Es que llegábamos Al mundo de Alicia En el país De las maravillas Y vivíamos Un poco De lo que pasaba En la película Mezclado Con lo que pasa En el mundo De la oscuridad Aquí en el juego Así que Es un juego Que también está lleno De mucha nostalgia Si te gustan De verdad Las películas De Disney Y has vacilado Con estas obras De verdad Que es un juego Que yo lo recomiendo Al 100 Al 100% Chicos De verdad Que es un juego Increíble A todos Les doy Esa recomendación Quise dedicarle Este espacio En el programa Porque me marcó Muchísimo En mi adolescencia En la época Cuando iba Al liceo Y ya el juego Está cumpliendo 15 años No puedo creer Que el juego Esté cumpliendo 15 años Y ya quiero Ya quiero jugar Kingdom Hearts 3 Quiero saber Cuando va a salir Vamos a ver Si en el E3 Nos enseñan algo Lo he esperado Más que los propios Final Fantasy Para mí Esta franquicia Es mi favorita Y la única Que bueno Puede hacer algo Por Square Enix En estos momentos Que sucede Que hay muchísimos Títulos Han sacado Más de 14 Títulos Y No todos Son buenos Pronto Les voy a regalar Un conteo Les voy a regalar Un conteo Sobre Kingdom Hearts Y los mejores Y los mejores Títulos Aunque Para entender La historia Hay que jugarlos Absolutamente Todos Y se queda Tetsuya Nomura Se le ha ido De verdad Aquí Se ha pasado Se ha pasado De la raya Han hecho Demasiados títulos Y se ha vuelto Un desastre Un poco la historia Pero bueno Chicos El primer Kingdom Hearts Lanzado en el año 2002 Exclusivo para Playstation 2 Es una joyita Que no se pueden Perder